Hola, ¿cómo les va? Les habla el Dr. Enzo Bosco acá desde Chile. Quiero dejarlos cordialmente invitados a que participen en el primer congreso de gerontología veterinaria organizado por Animal Care. Es un congreso muy, muy interesante, pionero en la temática, ¿cierto? Y a mí en particular me va a tocar hablar de todo lo que es la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento del déficit cognitivo senil. Nos esperamos en ese congreso tan interesante. Cuídense mucho. Nos vemos.